Cuando hablamos de fútbol, las palabras desorden, sanciones y muerte deberían estar fuera de lugar en un deporte lleno de alegría y pasión. En esto coinciden los panelistas del foro Para No Jugarnos la Vida, organizado por el ITM y el programa Torcedores de mi canal. Sí es posible que podamos volver en familia, pero no necesariamente tiene que ser igual a como era antes. Lo que es importante es que no existan manifestaciones de violencia. El escritor argentino Daniel Reira criticó medidas como prohibir la entrada de las barras contrarias a los estadios, porque según él desdibuja la magia de un deporte lleno de pasión. Que ese es, desde mi punto de vista, el símbolo del fracaso de una política de prevención. Si lo que se te ocurrió para que no haya violencia es prohibir la entrada del público visitante, lo próximo que se te va a ocurrir es que no haya fútbol y entonces se va terminando de desnaturalizar todo. Pedagogía en los colegios, actividades de inclusión social y de carácter lúdico, basadas en la tolerancia, son algunas de las iniciativas en las que trabajan las barras del Deportivo Independiente Medellín y el Atlético Nacional. Pero además piden no ser estigmatizados por unos pocos violentos. Pues eso es lo que ha acabado más en día con nuestra sociedad, la violencia en los estadios. Y sería bueno que uno fuera con la familia, los hijos, vivir en paz y en armonía. Dejar ese estigma que se tiene de que el barrismo o el barrista en sí es una persona mala, una persona violenta. De hecho la mayoría de los que vamos acá somos estudiantes de esta universidad y de muchas otras. Este foro será transmitido el próximo miércoles 15 de octubre a las 10 de la noche por Teleantioquia Mi Canal. Esta misma fecha regresa al aire el programa Torcedores.